Dividida y sin brújula, perseguida y con menos fuerza de calle. Ese según analistas pareciera ser el panorama de la oposición venezolana pese a las multitudinarias marchas que inundaron las calles de Venezuela por más de 100 días consecutivos y que exigían libertad y democracia. Cuando más fuerte parecía ser la mesa de la unidad democrática y más acorralado parecía el heredero del chavismo, la estrategia empleada por Maduro fue más efectiva y siguiendo un libreto que más parecía el de un dictador, logró destapar preocupantes fisuras en el bloque opositor. Con unas elecciones regionales fechadas para el próximo mes de diciembre, la decisión de los diferentes líderes opositores de participar o no en estos comicios se convirtió en la más reciente manzana de la discordia. Por un lado, quienes desde la MUT anunciaron el pasado miércoles postular aspirantes a estas votaciones, pese a que habían denunciado que el Consejo Nacional Electoral no era garantía de imparcialidad. Para una dictadura, una elección en la que se cuente contra otro es calificada como un acto subversivo. Sin embargo, no todos coincidieron con estos argumentos. Uno de ellos, el Partido 20 Venezuela, de la exdiputada María Corina Machado, quien fue una de las dirigentes más activas durante las movilizaciones. Nos deslindamos de una ruta que un factor de la MUT ha decidido seguir, que es la validación de una dictadura mafiosa al participar en sus elecciones amañadas a la medida. Lo propio hizo la Alianza Bravo Pueblo, dirigida por el alcalde metropolitano de Caracas y preso político Antonio Ledesma, quien argumentó que cumplirán el mandato que el pueblo les dio el 16 de julio en las urnas, cuando rechazó la Asamblea Constituyente. Participar es darle un certificado de buena conducta a un Consejo Nacional Electoral que produjo este engendro constituyente. Enrique Capriles, ex candidato presidencial y otra de las figuras más visibles de la oposición, señaló que las diferencias que hay dentro del bloque disidente es resultado de la estrategia del chavismo. Pero al final, bajo las reglas del régimen chavista, quienes quieran participar en las regionales deberán tener un certificado de buena conducta, que será emitido precisamente por la Asamblea Constituyente. Gracias.